Música Iniciamos con el detalle de las historias que se prepararon para esta edición de Esencia Oseña Diana, ¿cuál es nuestra primera historia? Vamos a ir a Ciudad Cortés, visitaremos la Escuela de Fútbol de Promesas Oseñas ¿Qué celebra su noveno aniversario? Hace nueve años nació la Asociación Deportiva Promesas Oseñas Un importante proyecto que brinda oportunidad a los niños y jóvenes en el Cantón de Osa El proyecto de Asociación Deportiva Promesas Oseñas nace en marzo del 2014 Primero con la necesidad que teníamos de hacer una escuela de fútbol de vida social Donde todos los chicos puedan ingresar sin tener que pagar ninguna inscripción, ninguna matrícula, ninguna mensualidad Porque habíamos analizado que muchos chicos de escasos recursos cuando se les cobraba no podían participar Entonces un grupo de amigos hicimos el proyecto para visualizar la posibilidad para todos los niños De todo tipo de estrato social que pudieran integrar y participar en el proyecto de fútbol Bueno, realmente dentro de las cosas más importantes es la integración y la formación integral de los muchachos Hemos podido evaluar, digamos muchos chicos que arrancaron con nosotros Y en el transcurso del tiempo han ido creciendo como personas, siendo unas buenas personas y buenos deportistas también Gracias al proceso de promesas o señas, algunos jóvenes han logrado militar en equipos de primera y segunda división Por supuesto, digamos del proyecto de nosotros se han movido algunos chicos a diferentes equipos de primera división En el caso de Leonardo Quiroz Collina, ahorita es portero de Sporting, está jugando en primera división Él estuvo con nosotros varios años en el proyecto de promesas De igual manera Marcos Morales, ahorita está en las 17 del Pérez Celedón Y últimamente Jorge Antonio Mora Sanril, está en los 17 de San Carlos Ese fue el último muchacho que salió en algún momento para un equipo Pero también algunos compañeros como el caso de Hernán Zúñiga, el caso de Adrián Ramírez Estuvieron en momentos, uno en Carmelita, otro en Turrialba Y se les ha dado la posibilidad a muchos muchachos de poder buscar equipos de primera y de segunda división Para poder cumplir un sueño de llegar a la primera división como futbolistas profesionales También, diferentes categorías de promesas o señas se han convertido en campeones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Sí, en algún momento digamos, arrancamos el primer equipo que fue campeón, fue una octava división La dirigía en ese momento el doctor Carlos Quirós Carlos dirigió ese grupo, fueron campeones a nivel de octava división Después fuimos campeones a nivel de quinta división de Linafa En un grupo que dirigía el profe Juan Cerdas Y el año anterior fuimos campeones de Linafa también en sexta división Un grupo que lo dirigía yo en ese momento Y que fuimos campeones tanto del torneo de Linafa y como del torneo de Copa Realmente, don Antonio, se nos queda pendiente uno de los logros importantísimos De la Asociación Deportiva Promesas Oseñas En el año 2019 El grupo de quinta división clasificó a los Juegos Deportivos Nacionales San José 2019 Clasificamos tanto en fútbol como en futbol sala en ese momento Nuestra organización participó en las dos ramas deportivas Y gracias a Dios se pudo dar la posibilidad de clasificar a los Juegos Nacionales Tanto en fútbol como en futbol sala Los encargados de Promesas Oseñas agradecen a todas las personas, organizaciones e instituciones Que les han brindado apoyo durante estos nueve años Dentro de las cosas que más satisfacción nos da a nosotros Es venir un sábado y ver la cantidad de niños y niñas que vienen a hacer deporte Y a practicar un poquito aquí el fútbol Hoy teníamos más de 100 muchachos Pero nos faltaron algunos aproximadamente, Anthony Nosotros siempre hacemos un balance entre 150 o 100 chicos Porque algunos un sábado vienen, otros sábados no pueden venir Pero por ahí anda la proyección de los chicos que participan en Promesas Oseñas Realmente muy agradecidos con todos los compañeros que de una u otra manera nos colaboran Con el comité administrador del estadio Por el apoyo que nos están brindando al proyecto Por el comité cantonal de deportes Por los aportes que nos puedan brindar Y por cada una de las personas que de una u otra manera nos han colaborado en este proyecto Agradecido con Dios por las grandes bendiciones que nos dan Y por ver la alegría de cada chico en cada entrenamiento Eso no tiene precio, eso tiene una satisfacción más grande que nos estuvieran pagando Porque cuando a usted le pagan viene a hacer un trabajo por un dinero Pero aquí la satisfacción es ver la alegría de cada niño, de cada muchacho Y cuando se da la posibilidad de que nos toman en cuenta algún jugador Para llevárselo a un equipo de primera Todos los que hemos trabajado en este proyecto nos sentimos alegres, felices Y apoyamos siempre al muchacho y a los papás aunque ya no estén en este grupo Y aprovechando esta oportunidad deseo solicitarle a todas las personas Que de buen corazón quieran hacer el aporte y ayudarnos en este proyecto Para seguir creciendo y darle las mejores condiciones a nuestros jugadores y jugadoras Promesas Oseñas trabaja todos los sábados de 8 a 11 de la mañana En el Estadio Municipal de Ciudad Cortés Felicitamos a la Escuela de Fútbol Promesas Oseñas por su noveno aniversario E invitamos a toda la población a que envíen a sus hijos Para que participen en esa disciplina que es tan importante y recreativa Es importante, Anthony, rescatar que se necesitan niñas Porque hay un equipo de fútbol femenino Pero no pueden como categorizarla en un punto Porque hay niñas de diferentes edades Entonces necesitamos más niñas para que nos representen en una categoría Destacar el trabajo que hacen los creadores de esta Escuela de Fútbol en el Cantón de Osa Esperamos que más personas se unan y apoyen este importantísimo proyecto ¡Gracias!